¡Hola mis bellas hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidas a otro videíto. Esta vez les traje este maquillaje que según yo iba a ser sencillo, pero ya saben que ¡ay! no puedo, no me puedo contener a volar, a echar a volar mi imaginación porque siempre termino metiéndole mi toque personal. Así que, bueno hermosas, ¡ay! me ando despeinando. Este maquillaje es el que traigo para ustedes, espero que les guste y pues las dejo con el tutorial, así que disfrútenlo y a maquillarnos. ¡Hola mis bellas hermosas! Y pues por el momento que haga un efecto de una piel hidratada, súper bonita. Recuerden que estos pasos son súper importantes para mantener y crear un maquillaje súper bonito o una terminación súper bonita porque queremos que se nos vea el maquillaje bonito, lisito y que no se nos vea así como que todo seco. Y bueno chicas voy a dejar que repose unos minutitos, así que vamos a comenzar con los ojitos. Este maquillaje es para mis chicas que les gustan los maquillajes súper sencillos pero que luzcan algo súper bonito. Y pues bueno vamos a comenzar. Ya saben que yo siempre preparo mi párpado con un corrector blanco. En este caso lo voy a aplicar sobre todo mi párpado en cuestión. Ahorita no es blanco este, perdón. No es blanco, es un tono como carnita pero me va a ayudar a que mis sombras sean más intensas y sobre todo pues a que me duren un poquito más. Recuerden que yo al aplicar el corrector yo no sé, yo ya, yo posteriormente comienzo a difuminarlo con una brochita para quitar exceso y sobre ese mismo empiezo a aplicar mi polvo o mis sombras. Porque muchas lo que hacen es sellar y después trabajan con las sombras pero a mi en lo personal no me gusta ya que así he visto que como que pigmentan un poquito más. Recuerden que a mi me gusta adherir el corrector con una brochita suelta porque de esa manera quito exceso al mismo tiempo y difumino más rápido. La parte de aquí del corrector recuerdenlo llevar siempre hasta la parte del lagrimal y pasándonos hacia la nariz para que al momento de que apliquemos nuestra base no se vea la diferencia entre un producto y el otro. Y bueno mis chicas voy a estar utilizando una paleta súper súper económica y va a ser esta que ven por aquí, trae colores súper bonitos, súper básicos y voy a estar aplicando este tono café formando el arco de mi párpado para poder crear un cut crease más adelante. Pero vamos a comenzar a intensificar tonos y ya después vamos a llegar a los tonos más bajitos. Así que por el momento estaremos aplicando este tono café. Recuerden que el color se va a depositar por encima de nuestro párpado con la mirada abierta vamos a marcar lo que es la parte de la cuenca y va a ser por encima de nuestro corte. De esa manera vamos a crear como un ojo más abierto o más amplio. Así que yo les recomiendo este tipo de maquillaje es perfecto para las chicas que tienen párpado caído o que incluso no tienen nada de párpado. Este maquillaje o esta técnica es especialmente para ellas. Ok mis amores, ya que tengo marcado mi arco voy a pasar a difuminar el tono y voy a estar aplicando este tono café que está por encima. Es un tono café más bajito así que recuerden que las tonalidades pues ustedes mismos van jugando con ellas. Y lo estoy aplicando con una brocha súper pequeñita para poder crear y difuminar un poquito. Recuerden que no estoy como que difuminando o entrelazándolas simplemente estoy depositando ya que a mí me gusta difuminar ya después. Y bueno aquí comienzo a aplicar el color para intensificarlo primero. Y como pueden ver yo lo estoy aplicando un poquito por encima de la tonalidad oscura por eso me lo está cubriendo. Pero eso es importante porque de esa manera pues vamos a empezar a crear el difuminado más fácil. Y no se van a ver como que los laterales o los pliegues ahí marcados. Y ahora sí vámonos con nuestra tercer sombra de transición. Para este paso voy a estar utilizando una brocha más flojita o más suelta y voy a estar aplicando este tono que ven por aquí. Es un tono café más clarito y lo voy a estar igual depositando pero este ya va a ser, ya voy a comenzar a difuminarlo con la sombra anterior. De esa manera pues voy a empezar a entrelazar los tonos y difuminarlos perfectamente. Yo te recomiendo que le pierdas el miedo y juegues con las tonalidades. Y bueno le voy a dar color a este maquillaje para darle un poquito más de luz y voy a estar aplicando mi sombra naranjita que tenemos en la parte inferior. Y voy a aplicar solamente muy poco, recuerden que tomamos producto, quitamos exceso y comenzamos a depositarlo. Va a ser una mínima cantidad lo que vamos a aplicar nada más para darle un toque diferente a nuestro maquillaje y pues de esa manera se vea un degradado más bonito. Les digo que a veces es importante jugar con los colores porque de esa manera pues te vas dando cuenta como un simple color le da un toque diferente. Entonces ya le metí el naranja, ahora le voy a dar un poquito más de color y voy a estar aplicando el tono amarillito o mostaza que se ve de este lado. Y de esa manera voy a aplicar un poquito nada más de este color. Ok mis niñas, ahora lo que voy a aplicar es el tono amarillito de la misma manera simplemente para darle un toque diferente. Como pueden ver, miren, con poquito que apliqué como que le di un toque diferente. Así que esta tonalidad la vamos a ir aplicando poco a poquito y bien suave porque no quiero que quede demasiado marcado, ok? Y bueno chicas, voy a crear mi corte fuera de cámara y voy a estar aplicando mi corrector, el mismo que aplicamos al inicio para preparar el párpado. Así que eso lo hago fuera de cámaras porque la verdad es que sí es un poquito tardado y no quiero que se alarguen mis videos que de por sí están larguísimos. Entonces ya corto mi párpado y regreso con ustedes. Chicas, es importante que el corte también lo hagan por encima de la rayita, así que es importante también que la tonalidad muy profunda la mandemos un poquito más arriba, casi pegada a la ceja. Para que cuando creemos el corte también nos quede por encima del pliegue, así como se logra ver con mi ojo abierto, aquí se alcanza a distinguir el pliegue. Entonces es importante porque como vamos a hacer este delineado lo que queremos es que se distinga. Si ustedes hacen el corte más abajo lo que va a hacer es que cuando ustedes abren el ojo pues se va a tapar y no es el chiste. Y bueno mis hermosos, ya que tengo todo el corrector en mi párpado voy a pasar a sellarlo con esta sombra natural que vemos aquí en la esquinita. Es un tono igualito, igualito al corrector que aplicamos, así que lo vamos a aplicar a toquecitos, pero vamos a quitar los pliegues que se nos marcan cuando abrimos nuestro ojito. Y lo voy a barrer perfectamente. Y ahora sí con la mirada hacia abajo voy a comenzar a aplicar el producto o la sombra a toquecitos. No se preocupen en imperfeccionar tanto el corte con el corrector o que la parte de arriba nos quede súper derechita. Porque cuando vamos a delinear pues no es importante, no se ve tanto. Pero en tu caso si no quieres delinear en la parte de arriba pues sí tendrías que tener un excelente pulso para que quede bien marcado ese corte y que quede súper súper derechito. Voy a pasar a iluminar el arco de mi ceja porque siempre, siempre se me olvida hacerlo. Y voy a estar tomando esta tonalidad que vemos aquí, es un tono blanco pero con destellos dorados. Entonces al momento de aplicarlo pues se va a ver como que si fuera un tono doradito pero en sí en sí es más como un tornasol. Entonces lo voy a aplicar muy muy pegadito al arco de mi ceja para poder crear esa iluminación. Sí, vámonos con el delineado tricolor de mi bandera preferida, de mi bandera de mi país. México, México, sí, sí, sí. Pero sí, vamos a pasar a delinear y voy a estar utilizando estas Body Face de Kijay. Así que igual en cajita de informaciones voy a estar dejando el link directo a las páginas para que los consigan. Ya que la verdad sirven demasiado para poder crear unos delineados padres con una pigmentación súper súper estupenda. Y pues bueno voy a estar utilizando los tres colores favoritos y en el orden que pueden ver en este ojito. Entonces esto se lo voy a hacer en cámara rapidita para que lo vayan viendo y pues no nos, no alarguemos mucho este video. Ya que si quieren que seguimos chismeando pues obviamente, pero no, o sea lo voy a dejar en cámara rapidita. Y ya al final regreso con ustedes. Y ya al final regreso con ustedes. Chicas, ya tengo el delineado y entre más delgadito más fino se va a ver más bonito. Entonces ahora lo que voy a hacer es crear un delineado normal, básico. Ya sea que ustedes lo hagan más delgadito o lo hagan más grande, más largo. Ese ya es a gusto de cada quien. Así que por el momento voy a estar utilizando este de Ghibli simplemente para poder crear el arco de mi delineado. Porque voy a rellenar con este de gatito en forma de gatito igual de la marca Ghibli. Entonces eso igual lo voy a hacer en cámara rapidita y ya regreso con ustedes. ¡Gracias! 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 Chicas, voy a darle un detalle más al delineado. Voy a estar aplicando este glitter de Bisú. Así que me voy a ayudar con este de Naturón de Natural Gear. Ya saben que a mí me encanta utilizar estos delineados para poder adherir el glitter suelto. Entonces voy a estar utilizando este en el número 19 de Bisú para poder dar un segundo delineado. Y pues igual lo voy a hacer por fuera de cámaras y regreso con ustedes. Y bueno chiquillas, como pestañas voy a estar utilizando estas de Mink de la marca Rishi. Son unas pestañitas de Mimi. Y la verdad es que están súper bonitas. Voy a estar utilizando este en el número 12. Son pestañas 3D súper bonitas. Así que pues la voy a aplicar y le va a dar un cambio diferente a este maquillaje. Recuerden que la pestaña también depende mucho en los maquillajes que vamos a hacer. Chicas, ya regresé con mi rostro hecho. Así que ahora lo que voy a hacer en la parte inferior va a ser aplicar tantito lápiz negro. Y lo voy a hacer cuidadosamente porque traigo mis lentes de contacto. Entonces luego me pica. Bueno mis niñas, ya me les adelanté. Y vamos a crear un ahumado en la parte inferior de abajo de nuestros ojitos. Así que lo que vamos a comenzar a aplicar va a ser nuestras tonalidades con las que difuminamos en la parte de arriba. Entonces voy a crear un poquito de ahumado con tonos oscuros y voy a difuminar con los tonos naranjas. Entonces voy a aplicar primero este tono café que tenemos en esta esquinita que es con el que profundizamos. Y lo voy a aplicar lo más pegadito a la parte de mis pestañas inferiores. O sea, se hacen en el crecimiento. Y al mismo tiempo voy a crear y a difuminarlo con el lápiz negro. No estoy bajando demasiado chicas, simplemente ahí lo estoy manteniendo. Ok, ahora lo que voy a hacer es tomar una brocha pequeñita y suelta y voy a tomar nuestro siguiente tono que es este naranjita. Y voy a difuminar el lateral. Como pueden ver no me estoy bajando demasiado. Ahí me estoy manteniendo. Voy a tomar un poquito más de naranja y voy a difuminarlos. Que queden bien, bien difuminaditos para que se vea ese ahumado súper bonito. Voy a aplicar un poquito más de café oscuro porque quiero que se note bien oscurito esta parte de aquí. Del crecimiento. O sea, que se logre apreciar muy, muy bien el degradado. Ok. Y ahora sí chicas, vámonos con la parte de nuestro lagrimal. Y en el lagrimal voy a estar aplicando tantito de esta sombra verde que tenemos en esta parte, perdón. En esta zona de aquí que es este tono. Y voy a aplicar muy poco producto nada más en la parte del lagrimal. Como pueden ver no estoy aplicando base blanca para que se vea más verde. Simplemente quiero crear esa basecita para poder aplicar el glitter que tenemos en esta esquinita. Como ya es un glitter que trae pegamento, entonces simplemente lo voy a adherir en la parte de mi lagrimal. Y lo voy a adherir a toquecitos para que sea más fácil la aplicación y que se adhiera perfectamente. Y recuerden que a pesar de que es una zona pequeña, hay que tratar de difuminarlo para que se vea bien disperso en toda esta zona. Y no se vea nada más que se aplicó en esta parte. Y pues hay que difuminar perfectamente para que se logre ver un degradado. En esta ocasión chicas lo que voy a hacer es les voy a traer dos, como dos pruebas en cuestión a labiales. Ya sea un labial nude o un labial rojo. Ya saben que casi a muchos les gustan los labiales rojos. Y bueno mis amores, este es con el primer labial. Mis bellas, encima de este labial voy a estar aplicando este que es de Hollywood Cosmetics. Es el número 40 que es Capricornio. Es un tono rojita, 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 rojita súper bonito. ¡Gracias! 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 Bueno mis bellas, este fue el resultado de este maquillaje. Espero que les guste, nada más me hice unas trencitas y por ahí me las medio atoré. Y la verdad es que amo, amo este tipo de aretes que casi no me pongo. Pero la verdad es que me gusta más para estas fechas porque lucen demasiado. Y pues bueno hermosas, espero que esta propuesta de maquillaje les haya gustado. Y recuerden que aquí estaremos teniendo un poquito más de maquillaje. Ya nada más nos quedan poquitos días. Así que ya aproximadamente ahora sí les voy a traer maquillajes súper sencillos. Así que ahora sí chicas déjenme saber si les gustó este maquillaje. Y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!